Vamos con una canción, esta canción estoy dedicada a unos amigos que hace rato me la estaban solicitando Se los granos temas del señor José Alfredo Jiménez Abre la boca Ramón Negrete Me encargaron corridos comparen Vamos a enviarles corridos a la gente que le gustan los corridos comparen Del señor José Alfredo Jiménez, nuestro paisano Se llama Corrego A la luz de las estrellas Empunyala su guitarra A la luz de las estrellas Empunyala su guitarra Y de cantar a las montañas El alcohol de tu apasionada José Manuel Borrego Y de cantar a las montañas No quería un chido en su vida A la luz de las montañas Y de cantar a 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 las montañas Me muerdo en mi tarde, con mi sueño y con tal, con un montón de ruedas A mi ser un río, no más lejos de los dos, y por lo de adentro Y ya regresaste a todos, de triste desafío Y ya regresaste a todos, y por lo de adentro Y ya regresaste a todos, y por lo de adentro ¡Suscríbete al canal!